¡Egrasotka, bombayotzki, no hay frona! ¡Fada Pudinho, da su flor que te no vento! Siempre brotar a un jardín de sentimento Muchas te hicieron de noche por su mal Y soy color hombro siempre en Portugal ¡Fada Pudinho, a más lindas cansoes! Que desde niño me ha dado corazón Cuando un canto danzado, broteas ¡Fada Pudinho, Pudinho portugués! ¡Cazалось, навек отзвучали Te razluki y pecali Pazabutas en trifugas Dve sude, dve droga No el vete, la melodía, ¡Fada Pudinho, a más lindas cansoes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!